Bien, último tramo de mercados y empresas y ahora tiempo, como hacemos semana a semana, de analizar cómo está cerrando la bolsa, cómo cierran los mercados en la Argentina este viernes en horas en que estamos grabando esta nueva emisión de mercados y empresas. Así que para esto entramos en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil. Allí nos recibe Macarena Mateo. Macarena, te damos la bienvenida y queremos que nos cuentes cómo está cerrando la bolsa la semana, qué es lo que estás viendo. Hola Marcelo, buenas tardes para todos. Bueno, les cuento, el Imerval está positivo en este cierre de semana, está subiendo alrededor del 1%. Panel Líder, esta semana hubo un recurso importante de Petrobras Brasil, ahora en ese momento está el 1,70% positiva, está en 45 pesos. Arrancó la semana cerca de los 41, un repunte interesante. Las eléctricas también están positivas, de Enor y Pampa, de Enor sube el 2% y Pampa el 1%. Y después Tenaris, Comercio del Plata, Francesa, Alvar están negativas pero levemente. La mayor baja la registra de Alvar que está alrededor del 2,5%. Bien, ahora destacabas la recuperación de Petrobras Brasil, una acción muy castigada en los últimos años, te diría, y esto tiene que ver con algunas novedades que llegan desde Brasil, con la reestructuración dentro de lo que es el clima de corrupción que se detectó en esa empresa, pero también con la evolución del precio del petróleo, que se recuperó bastante en los últimos días. Esto afectó también a YPF, ¿no? ¿Está subiendo YPF este viernes o cómo está este papel? YPF está en 1,60 también positiva, están los 370 pesos en este momento. Bien, buena semana para YPF también entonces, ¿no? También, sí, está terminando positiva la semana. Bien, ¿cómo estás viendo el cierre de los bonos? ¿Qué es lo que está pasando? Los bonos están positivos tanto en pesos como en dólares. Este lunes hizo efectiva la acreditación de la renta del 2015, sin problema. Y, bueno, ahora estamos a la espera del pago de la renta del A-17, el bonar 10, que se hace el 17 de abril. Bien. ¿Los bonos en pesos decías también positivos, además de los de dólares? Sí, en pesos también positivos el día de hoy. El R15 ajustó, por supuesto, después del pago. En este momento está neutro, pero estuvo positivo en la nueva del día. A-17 también está positivo y hay 24 también. Bien, es decir que sigue bien el clima de acciones y de bonos de la Argentina. Decía en la apertura que, más allá de que, por supuesto, no al ritmo al que venían subiendo las acciones y los bonos en los últimos meses, pero el clima sigue siendo positivo con el Marval, especialmente lo que es el mercado accionario, muy entonado. ¿Qué valores tenés, Macarena, para el dólar bolsa? Lo que tiene que ver con las distintas alternativas que hay para hacerse de dólares hoy. El dólar bolsa está alrededor de 11.85, 11.90. El dólar bolsa ajustó, debido a la baja del dólar blue, lo mismo que los edines, que hablamos siempre. Los edines están operando en 10.70 aproximadamente. Bien, así que siguen con un descuento importante con respecto a las distintas alternativas que hay para hacerse de dólares, ¿no? Así es. Bien. Macarena, buena semana entonces. Siguen bien las acciones, siguen bien los bonos. El mercado cambiario muy tranquilo, estas alternativas también que hay para hacerse de dólares reflejan justamente esa tranquilidad. Así que, bueno, buen cierre de semana. Gracias por esta comunicación y volvemos a entrar en contacto la semana próxima. Bueno, muchas gracias. Buena semana para ustedes. Conversamos entonces con Macarena Mateo, directamente desde Mar del Plata, Bursátil. Nos contaba allí Macarena, bueno, cómo está cerrando la rueda de este viernes. Otra vez, como reiterábamos a lo largo del programa, bueno, con un mercado cambiario tranquilo y con acciones y bonos de la Argentina en una tendencia positiva, menos marcada que meses atrás, pero todavía con un sesgo ascendente para los principales activos nacionales.